¿A qué podría pasar en este momento? Sí, obvio que sí. Segunda afuera y Reaño va con la pelota Colasso. La mete Colasso, ahí está Colasso, viene Colasso. ¿A qué es Colasso? ¿A dónde la tiró Colasso? ¿Lo viste, no? Sí, lo vi, lo vi. Vos estás detrás de ese arco, Marcelo, en el penal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué viste? Vos sabés que lo vía de la Cruz que levantó la vista, el arquero nunca miró la pelota, siempre lo miró a de la Cruz. ¿Y cómo hiciste si te da la espalda el arquero? ¡Se viene con la pelota, atención! No, bueno. Hace calor, ¿no? Andan con calor los amigos. Es que allá... Tremendo, de chill encima. BKSS dando indicaciones. Esto parece que... Hecho a propósito. BKSS dando indicaciones. Esto parece que... Hecho a propósito. No entiendo. Estaba mirando al Lionel Messi, chicos, claramente. Estaba Lionel Messi en el video y yo estaba viendo al Lionel Messi en todo momento. ¿Viste alguna vez un campo de juego como este con Krama Baiana? No, la verdad que es muy difícil jugar en esta cancha. Primera vez que veo el césped así, muy alto. La verdad que se complica muchísimo poder trasladar la pelota. La verdad que nos costó mucho. Se notó mucho la diferencia. Que ellos estaban muy acostumbrados a jugar a este campo. La verdad que es algo raro. Primera vez que veo una cancha así. Pero para ellos es importante porque están acostumbrados. La verdad que a los equipos rivales no les favorece. En cambio a ellos, sí. Y acá viene, ojo. ¿Qué? Y acá viene, ojo. Y acá viene, ojo. ¡Ah! El chiflido, por Dios. ¿Qué malo que estoy? Qué lindo que estoy, eh. Estoy muy poco vilarista. Y acá viene, ojo. Nah, que vale de imposible. No nos perjudiquen más. Oh, genial. Me meto a este premio en el horno. No nos perjudiquen más porque son un desastre los árbitros. Más vale que el que venga, ahora a la cancha de Lanús se ponga las pilas. Y tenga en cuenta que no nos pueden perjudicar más. Que son un desastre. Si el problema es político, si el problema es la AFA, que se haga cargo el que se tenga que hacer cargo. La AFA, quien sea. Me chupa un huevo este premio. Son un desastre los árbitros. Tomá. ¿Y qué diferencia futbolística nos ha tenido en cuenta el fútbol europeo? Porque no había jugado en primera acá. No, la verdad que es muy difícil, es muy aguerrido el fútbol argentino, ¿no? Me tocaron defensores, la verdad, físicamente fuertes. ¡Ay, Dios! Pero bueno, uno tiene que estar preparado para adaptarse a este juego. La verdad que me pude adaptar rápido porque se juega mucho choque, muchos roces. La verdad que me pude adaptar y bueno, pude dar, traté de dar lo mejor para ayudar al equipo, ¿no? ¿Y qué le prometés al hincha de Tigre? ¿Vos como jugador y ustedes como equipo? La verdad que hemos hecho una buena pretemporada, yo me pude integrar en los últimos 10 días de la pretemporada. Yo creo que el plantel ha hecho un buen grupo, tenemos buenos jugadores para hacer una buena campaña. Yo creo que esto... ¡Qué malo que es hablando! Esto nos ayuda a mejorar mucho. La verdad que ahora tenemos que pensar el próximo partido con Rosario que ganó contra Racing. Y tenemos que mentalizarlo para el próximo partido que es lo más importante. La rondo, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Martín Garris. Seltzer y Espósito. Se chocaron para sacar. Se chocaron, Villalba cabeceó, habilitó a Escarnato, que iludió a Fede Turzi y era el remate. ¡Una verdad! Llegó justito. Un tero. El jugador Peláez para despejar. Fede Turzi y era el remate. Llegó justito. El jugador Peláez para despejar cuando... Parece que bueno, como los teros se estaban empollando, están un poco... En ese lugar de la cancha. Ahora casi la Liga Suárez. Sí, sí, pero el Liga también. Y el que está sacando el lateral es el número 4, Asil. También fue atacado, la verdad. El logro Fabián. Estos teros nunca han atacado a nadie. Va a arrancar, parece. Los teros están... No en la línea lateral. Están cerca del área. Vamos a ver cómo sigue esto. Ahí lateral lo va a hacer el número 4. Es Asil. El logro Fabián de la 10, ahí sí. Se fue el lateral para Oriyana, que va a meter el centro al área. Se mueve en Escarnato. Y Villalba acabeció. El Gula Díaz. La pelota se va al lateral. Es tremendo. Es todo risa. Y bueno, además, concejal. Sí, bueno. Estamos los dos relés. La consulta, no sé cuál es la pregunta. No, te decía que, bueno, que... Un hombre que parece que es importante para esta institución y que... Es como interminable, porque tenés 40 años y estás vigente. Eso es lo que te decía. Bueno, sí. Para eso, todas las semanas lo digo. Porque me preguntan lo mismo. Y para eso entreno. No sé mis finales de la Copa Argentina. Mirá, hasta el de seguridad. ¿Verdad? ¿Cómo cayó ese gordo, no pardes? No, ¿cómo? ¿Cómo cayó ese gordo? ¿Qué fue eso? ¿Cómo cayó ese gordo, no pardes? ¿Cómo cayó ese gordo, no pardes? Mirá, hasta el de seguridad, Dalíbo. ¿Cómo cayó ese gordo, no pardes? ¿Qué? Recién Ariel marcaba un poco la juventud y los de experiencia. En la juventud está Luis Suárez jugando su primer partido como tío. Ojalá. Está llorando, ¿eh? Cuidado. No, no, no. Buffy tiene que suspenderlo como socios. Les marque de su lateral. ¡Uy! ¿Eh? Esta práctica. El arquero tiene que atajar, chicos. Les marque de su lateral. Es que es divertido el que lo entrena y le va tirando conos. Bueno, yo quiero aprovechar los medios para darle la honra, la gloria a Dios. Yo lo dije en el partido pasado. La gracia de Dios está sobre mi vida, sobre esta institución. Y yo soy ese puente que quiero traer bendición a este lugar. Y yo sé que donde hay un hijo de Dios, allá hay bendición. Ay, no, qué pesado. Allá hay poder y... Fíjate, teniendo el vestuario todo pesado. Cuando quizás ya todo el mundo... Le das un mate. Bueno, quiero agradecerle a toda mi gente por ese mate. Le quiero agradecer al Papa. Le quiero agradecer al Santísimo Redentor. Al Espíritu Santo. Ah, flaco, tomate el mal. Era 0-0, entonces allí se derramó el poder de Dios sobre mi vida y pudo venir el gol. Y la verdad, estamos muy contentos. Y que no pierdan la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo los animo a que sigan apoyando, que yo sé que Dios tiene cosas grandes para esta institución. Mayo de 2001 frente a Barcelona de Ecuador, la última vez que completaste los 90 minutos. Mayo de 2001. Se lo dedico a mi tío, que es Cuervo, y hace cuatro años se murió. Mirálo de arriba, puto. Yo se lo vi, yo se lo vi. Después el chaval explicó que así se llevaba con el tío, que era como una forma de homenajearlo, posta. Entra por Lolo, te esperes. Entra por Lolo. Uy, uy. Uy, chico. ¡Vamos, Julián! ¡No! ¡Tampamp! Gracias por ver el video.